Hola estimados estudiantes, nos encontramos aquí para la segunda sesión de la clase de historia para cuartos medios. El aprendizaje esperado de hoy es el siguiente, evaluar críticamente los alcances de los marcos normativos legales en el Chile actual. En esta imagen ustedes pueden apreciar el Tribunal Constitucional, que es el encargado de dirimir todos los conflictos relacionados con la interpretación de la Constitución. Ellos normalmente toman resoluciones como cuerpo homogéneo, su forma de pensar y de actuar es muy similar. Todos ellos son muy semejantes. Eso me recuerda a una frase de Federico el Grande de Pusia, que dijo que él hacía lo que quería, gobernaba como le placía y en el momento de justificarse siempre iba a encontrar docenas y docenas de abogados y jurisconsultos que establecieran que él había procedido en su justo derecho. No sé si esta cita será apócrifa, pero la encontré por allí navegando al internet y tiene cierta concordancia con la realidad actual. Este Tribunal Constitucional es un órgano del Estado independiente y autónomo y su función, como les dije recién, es velar por el correcto funcionamiento y ejercicio de la Constitución en cuanto a leyes que aparentemente entran en contradicción con ellas. Bien, estos ministros del Tribunal Constitucional deben tener títulos de abogados, 15 años de experiencia como mínimo y no tener una función incompatible con el cargo como senador o diputado. Bien, la Supremacía Constitucional dice que nuestra Carta Fundamental está por sobre todas las otras leyes y el Tribunal Constitucional debe vigilar, supervisar y dirimir en los conflictos que le toque representar o que le representen, que así cero. Aquí viene la actividad. Esta actividad la pueden desarrollar con una guía que vuestros tutores le van a hacer llegar. ¿Qué tienen que hacer? Leer de manera comprensiva dicha guía y después llenar cada uno de estos cuadros. ¿Qué tienen que hacer? Formulando juicios, formulando ideas, opinando críticamente sobre leyes de Erwin, Frey, Lagos, Bachelet y Piñera. Ellos firmaron leyes para perfeccionar el decreto 3.500. Yo quiero que me digan si esas leyes, ya sea que se agregaron, que interpreta la normativa del decreto 3.500 van a favor nuestro o a favor de los empresarios. Quiero que ustedes me digan en vuestros trabajos qué opinan, qué piensan, qué concluyen. El desarrollo de esta investigación deben enviarla a mi correo que aparece aquí. Y por sobre todo, esta guía es virtual. Espero que la desarrollen durante la semana y que me la hagan llegar a mi correo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Debes hacer la guía, Luke. Yo te ayudaré. Debes cumplir con tu profesor. ¡Claro! ¡Más adelante. ¡Gracias!